Cristian Andino, bueno, importante anuncio lo que tiene que ver con el ingreso al departamento para embellecerlo, ¿no? Una linda noticia para todos los vecinos de San Martín. En el día de hoy comenzamos con esta obra que es una intervención urbanística desde el ingreso al departamento, desde el puente alto de sierra hasta la tradicional esquina de pico que incluye ciclovías, que incluye espacios verdes, pérgolas, otros espacios también para que la familia pueda hacer actividades deportivas con los aparatos para actividades deportivas de la salud, que va en el mismo tope, ahí en el canal Eva Perón, ahí vamos a tener una gran fuente de agua con una cascada de 17 metros de largo, donde van a estar las letras, por supuesto, de ingreso al departamento de San Martín. Se va a renovar toda la iluminación, toda la iluminación para ambos lados laterales de la avenida Libertador. Se va a intervenir en el sector del mástil también, mejorando esa infraestructura, iluminándolo. Después se van a construir paradores de colectivos, siguiendo la estética y la línea de la retuluna. Así que la verdad que es algo muy lindo por lo que va a embellecer el ingreso a nuestro departamento, pero además también que tiene un fin turístico, ¿no? De seguir apostando porque este portal de ingreso hace también a la infraestructura para mejorar el turismo, que siempre decimos el turismo es una actividad que genera realmente una actividad económica que genera trabajo y genera empleo, por eso nosotros siempre buscamos estimularlo. Y además también, porque además de lo que va a ser la obra pública, significa también mano de obra y trabajo para las cooperativas que lo van a construir. Bueno, eso es importante lo que usted mencionaba, el turismo, y que no solo el San Martireno va a poder disfrutar de este lugar, sino cualquier persona va a poder ir un fin de semana, un domingo, a tener este lugar de esparcimiento. Totalmente, ¿no? Aprovechando el complejo Seferino en la Moncurá, aprovechando también el sector privado, que está empezando a apostar fuertemente en el departamento de San Martín al turismo. Entonces nosotros también queremos acompañar este proceso desde la municipalidad y por supuesto siempre con el acompañamiento del gobierno de la provincia de San Juan. ¿Y esto cuándo comenzarían las obras y qué tiempo de duración tiene la obra? Hoy mismo estamos comenzando la obra y la idea es que antes del fin de año poderlo terminar. Buenísimo, Intendente. Le cambio un poquito de tema, estuvimos reuniendo hace unos días con la Ministra Fabiola Gómez para tratar estos temas que son muy importantes para San Martín, estamos hablando de la regularización dominial de las viviendas. Es así, algo muy importante. Nosotros tenemos muchas familias del departamento de San Martín que viven en terrenos que hace más de 30 años pero no tienen su escritura. Entonces es un programa que implementa el Ministerio de Gobierno que nos parece muy pero muy bien, que lo vamos a acompañar desde la municipalidad precisamente para que esas familias humildes que no tienen la posibilidad económica de poder escriturar su lote, con el apoyo nuestro, con el apoyo por supuesto del Ministerio de Gobierno se pueda hacer realidad esa escritura. Y en el tema ahora, la pavimentación en zonas por ahí un poco más rurales, eso también es un eje fundamental. También, en estos momentos estamos haciendo un asfalto de una ruta provincial importantísima como es la calle Mitre, en conjunto con el gobierno de la provincia a través de realidad provincial, que esto también hay que destacarlo. Son cerca de 4 kilómetros de extensión y bueno, el mejoramiento de los caminos estimula el desarrollo productivo del departamento. Bueno, hace algunos días también se inauguró la nueva iluminación de la calle, conocida calle Larga en San Martín. Hace algunos días hemos renovado todo el alumbrado desde calle Nacional hasta calle del Grano, con columnas metálicas nuevas, con luminarias LED. La verdad que es una de las rutas más transitadas que tenemos en el departamento de San Martín y eso hace a la mejor calidad de vida y más que nada cuidar la vida de quienes circulan por la misma. Muchas gracias, Intendente. Gracias a ustedes. Bien, allí entonces la palabra del Intendente Cristian Andino. En este importante anuncio que tiene que ver no solamente con una obra, porque es una obra en realidad que va a traer trabajo, obviamente, para los sanmartinianos, sino también para embellecer este ingreso al departamento para poder tener un lugar lindo en cuanto a disfrutar, hacer actividades deportivas. Así que estas obras también valen la pena recalcarlo y vale la pena mostrarlo. Antes del fin de año estará terminada, así que podremos justamente ir a estos lugares a disfrutar. Muchas gracias, compañeros. Gracias. 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 Gracias.